¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa es la gente que está en la vida y es la gente que está en la vida. Y es la gente que está en la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, y de repente, las personas que están en la vida, las personas que están en la vida. Pero no, si la gente no ha sido tan exitoso, es un poco más de un error. Teoría papel y a la escuela, me gusta la escuela, pero es algo que también me ha hablado de practicar. Y esto es para qué se siente y no hay que solucionar. a las bolas. Tuve que yo me da en un colegio en el mundo de los niños. Y me da que yo me duele. Puedo llegar a la parte de la boda. ¡Xus! 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 ¿Xus! ¿Vieron a la fazenda a los templos de la iglesia? El paquete hauek tenia Alemanian, Finlandian, Polonian eta Hemen. Gulen gortian Alemania junginean eta orten ere Alemanian tokatzea. Gauza askotan igual, pentsaera aldarazte zigoten, eta asko ikasi ganun beste iguruz. ¿Horra lagunonak engan iltun baita? Horretza peronak. Laguno joan betirako gatzaia, orduon, bueno, esperientzia gana izatea beti.